bueno señores y señores ahora con pablo alborán cómo estás muy bien feliz de estar aquí contento perfecto bueno me perdí el ensayo tú y yo sé cómo te fue muy bien súper bien mañana lo verás muy feliz muy contento muy contento porque es un lugar maravilloso es la primera vez que estoy en los premios así que muy agradecido y con ganas de ver la gente la reacción de la gente yo sé que pues tienes como varios sencillos en este momento estamos riendo de eso la última vez que nos vimos qué canción el fin o sea la que vas a cantar si vamos a cantar saturno pero va a estar bien y además es como el escenario y todo el ser es espectacular yo creo que a la gente le va a gustar mucho y aparte la producción es impresionante te he visto en redes sociales solamente te sigo y he visto viajando a todos lados si no te afecta a veces como o sea cuando te vas a presentar una canción como saturno que si es algo bien intenso y vocalmente tengo que prepararme si ahora lo que intento es hacer comer bien intentar descansar lo máximo posible y hacer deporte claro no no y la alfombra es otra así no pero sobre todo descansar hay que descansar y rodearse cuando estás rodeado de un equipo donde te ríes todo el rato ese es bueno ya no te cansas claro bueno para los que no saben los no yo creo que no he venido mucho a los ángeles el disco anterior lo grabé aquí hemos hecho muchas cosas pero nunca estuve aquí entonces ya saben pablo va a estar cantando saturno nos contó nos reveló aquí creo que me echan y a mí no me llaman más a mí ya no me llaman más los dos sin trabajo no ya está mal bueno muchachos nos vemos no se pierdan la presentación de pablo además que ya dijo que va a deslumbrar ahí en la compra porque si va al gimnasio yo no he ido chao